Desde el lunes estamos funcionando con la Oficina Municipal de Información al Consumidor en Mitre 2.29. La idea es estar aportándole a la gente la posibilidad de que sepa que hay una oficina que los va a defender o que los va a ayudar y asesorar ante los diferentes inconvenientes que puede llegar a tener un consumidor vinculado a las relaciones de consumo con los proveedores del partido de Lincoln. La idea es basarnos en la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, en la cual en sus diferentes artículos nos asesora y nos guía para que, ante un inconveniente que pueda llegar a tener un consumidor y esté encuadrado dentro del reglamento legal y que haya una infracción de parte de un proveedor, podamos asesorarlo, en primera instancia tratar de llegar a un acuerdo entre las partes si llega a haber alguna diferencia de esta naturaleza o de este tipo y en caso de que no logremos tratar en buenos términos de ponernos de acuerdo entre proveedor y consumidor, bueno, encarrilarnos por los caminos legales correspondientes para que ese consumidor realmente no se sienta afectado en lo que ha comprado o en el servicio que ha solicitado y no ha sido tal vez, se ha sentido satisfecho en poder llevarlo a cabo o en poder disfrutar de algo que pueda haber consumido o que algo pueda haber comprado. ¿El asesoramiento y los reclamos se toman sobre servicios que son locales o alguna empresa que presta un servicio público, ejemplo, y que el usuario está en desacuerdo por la facturación, porque no se prestó el servicio adecuado, puede venir y reclamar aquí? Claro, nosotros estamos a disposición de eso. También la verdad que hay que remarcar que hoy tenemos una Defensoría del Pueblo que está trabajando pegado a nuestra oficina y que hemos tenido ya entablado una relación y una charla con la responsable del lugar, que también a veces, por ejemplo, como hoy, el inconveniente que hay con el servicio de gas y un aumento desmesurado de la facturación, bueno, ellos arrancaron, por ejemplo, con la toma de reclamo de gas y están llevando a cabo lo que corresponda para poder realizar diferentes reclamos a la empresa Camus. Nosotros, igualmente, también podemos asesorar con respecto a eso y con cualquiera de los otros tipos de servicios. Estamos a disposición de lo que sea siempre encuadrado dentro de lo que nos permita la ley, que es, como te digo, la ley 24.240, que es la que legalmente defiende al consumidor ante cualquiera de este tipo de circunstancias. Si estamos entablados en esto que dispone la ley 24.240, llevaremos adelante y llevaremos a cabo el reclamo que corresponda. Si no es nosotros, lo hará la Oficina Defensoría del Pueblo. Pero no hay duda que entre la Oficina Defensoría del Pueblo y esta, hoy el consumidor, hoy aquel que se siente afectado, va a tener una respuesta y la posibilidad de no sentirse desprotegido. ¿Qué día se puede acercar? ¿En qué horarios? ¿Y qué es necesario que traiga el usuario al momento de hacer el reclamo o la consulta? Bueno, me parece una pregunta acertadísima. El reclamo se puede hacer en forma escrita o verbal. Nosotros haremos el acta que corresponde ante la denuncia y está claro que de una u otra manera, en el caso de ser verbal, también tendrá que traer las pruebas pertinentes a cuál es su reclamo y ver si está entablado dentro de la ley que lo podamos llevar adelante. Si no es a través de una prueba, a través de testigos, que asesoren y que digan que sí, que realmente el inconveniente surgió. Bueno, nosotros igualmente, porque por ahí es largo y hay muchas cosas que más allá de sus datos personales, obviamente, y el motivo que lo lleva a acercarse a la oficina, queremos que aquel que tenga una duda que se sienta afectado, se acerque a la oficina. Se acerque, en el caso nuestro, que es una oficina municipal, vamos a estar cumpliendo un horario de 8 a 14 horas y tal vez, si es necesario, más adelante, estirar el horario para que el vecino se sienta también con la posibilidad de que tal vez, porque a la mañana no puede, porque diferentes circunstancias, a la tarde también esté abierto. Pero bueno, por el momento vamos a trabajar en el horario de 8 a 14 horas.